El resultado de la suma del 3 más el 7, ¿sí? Entonces, arribamos a un número y este lo reducimos. 3 más 7 es 10. Pero al 10 también lo vamos a reducir. Vamos a hacer 1 más 0 y esto es igual a 1. Entonces, el número de destino tuyo es el número 1. ¿Está claro? Es toda la fecha sumamos, dígito por dígito o número por número, hasta arribar un número. De ahí, sumamos el 3 más el 7, en este caso, llegamos a 10. 1 más 0 es igual a 1. Así de simple. No es complicado. Y tengo un montón de preguntas para hacerte, ¿eh? Sí, yo me imagino. Así que, empecemos por el principio. ¿Qué significa el 1? Claro. Te voy a contar lo que es el 1. En principio te digo que todos los números son buenos. No es que hay números malos, ¿sí? No es que me va a dar un número que voy a tener un destino terrible. Convengamos que vamos a hacer de nuestra vida exactamente lo que queramos hacer. Ahora, si tenemos un 1 como destino, es decir, ¿qué vengo a hacer yo en esta vida? La suma entera de la fecha de nacimiento nos dice a qué venimos acá, a qué venimos a hacer. Con tu 1 te está diciendo, primero que tenés una personalidad bastante fuerte, que es el comienzo de todo. Es decir, vos con un 1 tenés que siempre iniciar cosas. La vida te va a proponer inicios constantes. Siempre vas a tener mucha responsabilidad con respecto a los tuyos, por ejemplo. El 1 habitualmente tiende a asumir los problemas de los otros, ¿no? Porque es el 1, el comienzo, el principio. Bueno, te digo, no voy a hacer acotación. Pero te voy a dar el punto. Un punto que es, digamos, el más sensible del 1 que vendría a ser el afectivo. El 1, por ser único, le cuesta compartir. Entonces, es eso lo que tiene que trabajar el 1. Aprender a compartir, a dar, a, digamos, a aceptar la opinión del otro y a veces permitir que el otro opine realmente. Bueno, después de que me dieron los consejitos, una pregunta más. Viste que nosotros llegamos a un 10 primero. Sí. ¿Por qué el 10 no lo tomamos como número y vamos al 1? Bueno, los números que no se reducen, es decir, que no vamos a sumar el 1 más el, es o son los números maestros. Hay números que se llaman maestros que son el 11, anoten y escuchen, el 22, el 33 y el 44. Estos números no se reducen por ser maestros. ¿Qué quiere decir número maestro? Son números con una especial importancia, digamos, en la que te está mostrando o marcando que venís a misionar de una manera especial. Ahora, no quiere decir que todos los que tengan un 11 vayan a tener una gran trayectoria mundial, digamos, sino que vos, por ejemplo, si hay un resultado 11, como suma total del número de destino, como hace un ratito enseñamos, uno puede funcionar con su 11 en su casa o siendo presidente de una nación. Pero una propuesta para que vayan haciendo todo. Tenemos una cosita, aunque sea chiquitita, de cada uno. De nosotros, bueno, si nos llevan a un número 2, el 2 viene a aprender a través del otro. Es la dupla permanente. Yo aprendo a través tú, yo te doy para que yo pueda aprender. Tiene que justamente mantener una buena o luchar por mantener una buena relación con el otro. Nada fácil. El 3 es un número sumamente exitoso. El 3 consigue lo que quiere finalmente, aunque nadie lo crea. Es decir, el 3 llega a donde quiere. Es un número muy brillante. El 4 es la materialización de las cosas. El 4 va a buscar, digamos, si hacemos un paralelo astrológico, digamos, el 4 es Capitonio, es materializo, compruebo, concreto. Eso es el 4. Y viene a materializar justamente, a poder lograr cosas materiales. El 5 es la expansión. El 5 busca, pregunta, es un Géminis, digamos. Busca, pregunta, quiere, pelea, es muy constante, es muy nervioso, digamos. Tiene una relación sentimental medio complicada. El 6 es todo lo contrario del 5. El 6 es sumamente afectivo. Es, digamos, el que ama lo que tiene, tanto a su familia, tanto a su patria, tanto a su lugar de trabajo. El 6 es el afecto y mucho dar, mucho dar, muy sensible. ¿Y el 7 tiene algo de esto de la cifra perfecta? Bueno, es el número cabalístico por excelencia. El número 7, bueno, hay toda una historia con el número 7, que algún día la podemos contar. El 7 es la espiritualidad. El que tiene un 7 como destino viene a espiritualizarse. El 8 es el empresario neto. Pero vos decís, pero yo soy ama de casa, no soy empresaria. Ok, quiere decir que vos con tu 8 como ama de casa podés aprender a administrar esa casa. Pero es que además un ama de casa es una súper empresaria. Y si es una 8, y si tiene un 8 destino no dudes que lo hace. Un 9 es, digamos, el 9 es difícil contarlo tan rápidamente. El 9, digamos, es Gandhi en la máxima expresión, ¿sí? La opinión de un 9 es, o el consejo de un 9 es, el acertado seguro. Bueno, y qué suerte que se nos terminaban los números porque se nos terminó el tiempo también. Bárbaro. Pero no se preocupen porque Regina nos va a venir a visitar muy, muy seguido. Así que si tenés alguna duda o algo que quieras saber, ya sabés, nos inscribís un mail y te contestamos todo. Ahora seguimos con Chicas Express, con un poquito así que queda. Vamos. 5, 3, 4, 3, 6. ¡Ay, miro! ¡Esto fue el 33! ¡El 33! ¡Queramos todas locas con la...